El diputado de la Asamblea Nacional, Arnoldo Benítez, catalogó como burla el reciente aumento salarial que se hizo en el país. Se burla de los trabajadores de nuestro país al incrementar el monto del salario a un dólar diario, muy por debajo de los dos dólares diarios que establece la Organización Mundial de la Salud, que es el nivel en que un ciudadano se encuentra en pobreza crítica. El también presidente de la Subcomisión de Jubilados de la Asamblea Nacional Legítima enfatizó que existe una mala interpretación del artículo 80 de la Constitución. Porque él, haciendo una mala interpretación del artículo 80, considera que el salario mínimo es la pensión. O es el monto de la pensión. Mas no, allí el artículo 80 establece que el monto de la pensión no puede ser inferior al salario mínimo, es decir, es el piso. El techo, el techo lo establece el artículo 91. El parlamentario puntualizó que el salario mínimo debe ser calculado con el monto de la canasta básica que actualmente sobrepasa los 400 dólares. Resaltó que los 30 dólares no alcanzan para cubrir las necesidades básicas. Radio Asamblea Nacional es noticia.